Seguimos aquí en la ciudad y le damos la bienvenida a Belén Cotín, Alejandro Latorre, del sindicato de prensa. ¿Cómo les va, chicos? Bienvenidos. Bueno, este sábado va a haber un evento muy especial. Cuéntenme. Bueno, es como la culminación de algo que arrancó el 5 de enero, mejor dicho, cuando fuimos a llevar al merendero Los Ángeles los libros que se recolectaron en la campaña de Reyes, El Multimedio del Eco fue una de las botas de recolección. Y bueno, en ese momento pensamos que estaría bueno armar un espacio de lectura dentro de ese merendero. Que está ubicado ¿dónde? En el barrio El Tropezón, en el Procasa 1, que está en el corazón del Tropezón y está a cargo de una familia que voluntariamente abrió las puertas de su casa y asiste hoy a unos 100 chicos que toman la merienda dos, tres veces por semana. Y bueno, quisimos armar un espacio de lectura dentro del merendero y bueno, también quisimos ponerle un nombre y Ale La Torre sugirió el nombre de Fermín D'Aguzán. Ustedes bien sabemos. Sí, nosotros sabemos. Pero contanos quién es, por qué el nombre de Fermín y es tan importante Fermín D'Aguzán. Y como sindicato tenemos la obligación no solamente de luchar por mejores sueldos sino también de validar el trabajo de nuestros compañeros y en este caso de alguien a quien admiramos todos. Fermín representa a ese jefe de redacción de otros años que podía pasarse varias horas buscando una palabra para terminar una nota y el lector lo disfrutaba en el diario de papel. Yo sigo leyendo el diario de papel y valoro mucho el trabajo que hoy hace por ejemplo Marcos González, otra pluma brillante. Así que tal vez por intuición alguien nos dijo que ese lugar tenía que llevar su nombre y después conversando con su hermana nos decía del cariño que él tenía por los niños. Así que para nosotros el sábado va a ser muy emocionante porque vamos a reconocer la trayectoria de alguien que admiramos y también ahí van a estar los chicos del barrio que se van a unir en la lectura con ese periodista que está a la altura de cualquiera de los que nosotros conocemos de los grandes medios del país. Esta cosa que decimos, bueno, como es nuestro y lo vemos siempre y uno dice, bueno, a veces no le da el valor que realmente se merecen. Creo que es un gran reconocimiento el que se merece a Fermín de Abusán. Sí, muchos hablan de su humildad y ese cartel que nosotros preparamos con la colaboración de un artista de la ciudad y la gente del merendero también es muy bello y muy humilde como era Fermín. Así que va a cerrar una etapa de este año del sindicato que viene trabajando muchísimo y va a ser con el homenaje a alguien que nosotros valoramos y queremos mucho. Sin dudas. Imagino la emoción de toda la familia, de todos los seres queridos. Se sorprendieron gratamente y, bueno, lo mismo los que trabajamos de esto, creo que es un modesto pero muy merecido reconocimiento a quien fue uno de los grandes proyectos de esta ciudad. ¿Y este espacio de lectura cómo va a funcionar? ¿Va a haber libros? ¿Va a ir gente que va a ir a leer? ¿Cómo está planeado? Un poco de todo. O sea, porque de alguna manera en la medida en que se fue construyendo ese espacio de lectura también fueron apareciendo sugerencias de actividades que si bien lo van a hacer de manera sistemática ya se ha programado regularmente la visita de algún tipo de actividad vinculada a la lectura o a la tarea escolar o a lo que fuera que necesitan los chicos que asisten al merendero. Perdón, el sábado van a estar abriendo, digamos, a modo de apertura e inauguración del espacio Anabella Tirijao y un program franqui con su espectáculo Cuentacuentos que justamente es un planteo lúdico de la lectura y de la creatividad un ratito como para jugar también con los chicos. Fantástico. Recordamos entonces el día, el horario y el lugar. El sábado 11, el próximo, a las 18 en Merendero Los Ángeles que queda en el pasaje interno del Procasa 1 para decirlo de una manera fácil, vendría a ser entre Navarro y Chaperrush en el barrio El Tropezón. Y si no preguntan, viste, que en los barrios todos conocen donde queda el merendero doblando y alguien te va a guiar. Sí, y justamente esto es el cierre de una etapa pero ojalá que sea el comienzo de otro porque la tarea del periodista es dar luz en lugares donde a veces no se visibiliza. Exactamente. Entonces también es una invitación a toda la comunidad va a estar la gente de Parques y Paseo acomodando una canchita de fútbol con unos juegos que hay ahí cerca y por este medio y por todos los medios colegas invitamos a todos los vecinos a que sigan colaborando con ese merendero, con esa actividad solidaria que hacen los vecinos por ellos mismos. Fantástico. Chicos, les agradezco mucho la visita y toda la ciudadanía de Tandil invitado. Reiteramos, 18 horas en el merendero Los Ángeles. Estuvimos hablando con Alejandro Latorre y Belén Cotín. Gracias, chicos.